Este día nuevamente estamos acá para hacerle un recordatorio a las personas que por favor pues nos apoyen, que nos ayuden, ya que sin ustedes pues no podemos hacer nada, como estábamos diciendo en el video anterior, que nosotros lo poquito que tenemos, nosotros pues igual lo damos, porque no solo tenemos este caso, tenemos más casos y igual pues de nuestro bolsillo ayudamos, porque el abuelito Santos es una aflicción para nosotros que pues ya allá donde lo tenemos en el asilo igual hay que estar pagando, antes gastábamos 560 mensuales por el abuelito, un abuelito que nosotros tenemos en un asilo, ahora pues ahí estamos pagando 300 mensuales más los 100 dólares que se le dan en toallas húmedas y pamperes, pero cuando se nos enferma pues igual lo tenemos que nosotros llevar a pasar consulta y comprarle los medicamentos, así de que es otro gastito que ahorita realmente pues no tenemos dinero para el abuelito Santos, verdad, igual hacerles un llamado que por favor nos ayuden con el abuelo Santos, porque hace poco me llamaron y me dijeron que necesitaban pues un, de allá donde lo tienen, si, de allá del asilo, y nos dijeron que él necesitaba un electrocardiograma y también una ultra, una ultra de hígado, así de que pues es bien complicada la situación cuando uno no tiene dinero, pues fíjese que 82 años tiene, 80, pues no está tan viejito, pues no está tan viejito, porque él tiene 80, anda en 84, fíjese, y mire, y mire, este, ya está pensando en ir a poner unas capas allá por si bebe para que le llenen los hoyos, de agua, es que ustedes son bien trabajadores los dos, y gracias a Dios no están enfermitos, no bendito Dios, porque yo le voy a contar mi vida, de muchas enfermedades que dice la gente, yo soy ignorante, vaya por ejemplo, por ejemplo, yo tuve mis hijos, que me murieron, tiernitos, y este, y mire, yo no sé de un aborto, yo no sé de una hemorragia, yo no sé de un dolor de vientre, yo no sé, yo no sé de un dolor de oídos, de todo eso, yo soy ignorante, una señora por allá me dice, ay, mi amaría, usted, ¿cuántas veces ha ido al hospital de gravedad? mi abranca, le digo yo, mire, no me, no, no le estoy mintiendo porque Dios me puede castigar, pero yo, jamás ni nunca he ido al hospital, por enfermedad, por enfermedad, a tener mis niños, sí, 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 pero eso es muy diferente, sí, es así, entonces, a eso sí, pero, pero de enfermedad, que le digo, con que mire, aquí vienen, él hace sus centavitos, con que soba la gente, de que se cayeron, se cayeron, sí, y de un brazo, y de que vino un día destrabado en la mandíbula de aquí, mire, quizás mucho abrió la boca, va, y venía, que no pudo comer todo el día, no pudo comer todo el día, y vino, ay, y viene ahí, le dice, don Chabelo, yo vengo a que me ayude, le dice, en que le puedo servir, nana, le dijo ella, en él, entonces, es que mire, no puedo comer, no puedo hablar, no puedo abrir la boca, es que se me destrabado de aquí, le dijo, no sé qué, la mandíbula, ahí, a ver cómo está, Dios mío, dice que dijo él en su centro, esto nunca lo he sobado yo, porque él ha sobado de aquí, de aquí, de aquí, porque una hija de una señora, que ya murió la señora, y hace poquito vino, este, este, en Estados Unidos, y hace poquito vino a ver su terreno que tiene ahí, esa muchacha se destrabó desde aquí, mire, porque así cayó, mire, así cayó las dos canillas, aquí, mire, ay, no, y lo mandaron llamar a él, y ahí le dice, te voy a sobar, y yo te voy a tocar, ay, haga lo que quiera conmigo, yo componerme, quiero, le dijo, así es como gana sus centavitos, él, dos pesos, tres pesos, así, bueno, ya tenemos por acá el albañil, ya vino, así es de que él dice que nos va a hacer un presupuesto, verdad, así es, va, vamos a, acá está el cuaderno, está medio atrás primero, va, vamos a ver, trae cinta y todo, vamos a ver más o menos el tamaño que vamos a hacer, verdad, porque como le digo, esto es demasiado grande, sí, y acuérdese que solo viven ellos dos acá, entonces con, pues yo pensaba, va a dos cuartos, la salita, porque en un cuarto pueden meter todos los sanates que tienen, verdad, y en el otro dormir ellos dos, y la salita, ajá, y la cocina, sencillo, así es, vaya, aquí ustedes me dicen hasta dónde van a llegar, vaya, ahorita con las medidas, ajá, vamos a calcular con los cuartos, de cuánto por cuánto los dejamos, acá hay seis metros de largo, dicen, ajá, haciendo, agarrando este pedazo, nada más, aquí sería el otro, para soldar, va, por ahí pondría otro pilar, sí, pilar, ajá, para lograr, comprar, para cañuelas, ni siquiera para cañuelas, en cañuelas se clavarilla, o para los rollizos, y vengan con ustedes, ajá, pero no, ahí ustedes depende de cómo quieran, vamos a hacer las cuentas, vamos a hacer las cuentas, usted hágame el presupuesto, y después vemos, ajá, tres serían acá, sí, tres, tres tubos, pero, esos tubos tienen seis metros, ajá, de uno salen dos, de uno salen dos, salen dos, sí, salen dos, salen dos, vaya, entonces, cabal, si salen dos, y aquí necesitamos tres, pero como allá vamos a seguir necesitando, verdad, es de llevar la cuenta, de ese sale ese de aquí, mire, vaya, ya deberían, ya deberían, ya serían, sería uno, digamos uno, uno hasta aquí, de ahí, sobraría el otro, uno y medio se usaría aquí, verdad, digamos, sobraría una mitad, la mitad, ajá, vaya, aquí vemos todo el otro, tres noventa, cuatro, cinco, cuatro veinte, cuatro, cuarenta, cinco, ese es de ocho, cinco cincuenta, así estaría de seis por seis, va, sí, ajá, vaya, ahí en el extraer, en el de cabal, así creo que es trafe, cabal, ¿será? no, tampoco, o sea, más largo, no, aquí tiene, es más largo, seis metros, tiene, cinco noventa, cinco noventa, cinco noventa, sí, cinco noventa, cinco noventa, pero el tramo de ahí es más corto, ese, sí, cinco noventa, mira, más fina, cinco noventa, pero que se confundió ahí, cinco noventa, ya aquí me confundí, sí, ahí se confundió, no, ahí está, ahí tiene las seis, ahí está, no, pero mira como tiene la cinta, salida, así es, salida, como ahí va la columna, como ahorita solo está haciendo el truco, ¿cuánto tiene acá? tiene cuatro, tres noventa, ajá, tres noventa, cuatro, cuatro tiene, cuatro diez, cuatro diecis, va, tres noventa, Lima, tres noventa, tres noventa,